En este vídeo, aprenderemos cómo eliminar el historial de Google Chrome en un teléfono Android. Así que el proceso es bastante fácil y simple. Aquí tengo mi teléfono Android, y para borrar y eliminar el historial de Google Chrome, simplemente vaya y abra Google Chrome. Y aquí vamos. Y una vez que esté abierto, simplemente vaya y toque tres puntos en la esquina superior derecha. Dentro de aquí, ve y toca historial. Así que esto abriría los detalles de su historia reciente. Y para borrar el historial del navegador o los datos de navegación, simplemente vaya y toque borrar datos de navegación. Dentro de aquí, tienes dos opciones. El primero es básico y el segundo es avanzado. Por lo tanto, puede ir a básico o avanzado como desee, porque en caso de avanzado, tiene otras opciones como contraseña guardada y datos de formulario de autocompletar y configuración del sitio, para que también pueda eliminarlo. La segunda cosa que tienes disponible es el rango de tiempo. Por lo tanto, puedes seleccionar cualquier rango de tiempo, como la última hora, los últimos 24 días, los últimos 7 días, las últimas 4 semanas, todo el tiempo. Eso depende totalmente de ti. Y en caso de que si vas al avanzado, también tendrías opciones similares. Entonces, una vez que hayas seleccionado el rango de tiempo, simplemente puede ir y tocar datos claros. También claro de estos sitios, solo ve y despeja. Y aquí, ha eliminado y borrado con éxito el historial de Google Chrome en el teléfono Android. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.